dobladora de tubo pines 480 3 fases se prende aquí prende la bomba esto es para aprender hacia de la es para que se active el mecanismo hacia adelante hacia atrás o apagar ahí si le trae un sistema interno que se te cambia de 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 tamaño dependiendo de la programación que le pongas está de cuenta que el sistema adentro de este lo que es el carro este entonces cuando tú le das se da cuenta que automáticamente se cambia de posición porque se da cuenta que gira esa onda pisa la pedal ahí no bueno pisa la pedal suéltale que ahí cambió vuelve a pitar bueno dependiendo de cuántos cuantos movimientos le ponga es dependiendo de qué tanto va a cambiar lo puedes deshabilitar a él si le pones nada más una posición está trabajando en la maquinita no 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 Gracias.